Continúan los casos de hurto en el departamento del Cauca, esta vez apartamenteros ingresaron a la casa del director de la Cámara de Comercio del Cauca, el secretario de Educación Municipal y exgerente Merquilichado del señor John Vargas. En la tarde del domingo 23 de octubre en Santander de Quilichado, mientras los dueños estaban fuera de casa, los dueños de lo ajeno robaron sus pertenencias. Aquí les mostramos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.